Noticia de última hora. Academia de Producción Audiovisual Barter Rubio, estos son los titulares. Inscripciones abiertas en todos los cursos. Aprende televisión desde el manejo de cámaras hasta la dirección y producción de programas de televisión. Modelado y animación 3D. Diseño gráfico. Locución y animación de eventos. Escribe, pregunta o separa tu grupo al WhatsApp. 0998724139